Música Visita el 3 desde el fondo del 4, pocos metros por el disco, va a haber lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza, domina el pupilo de Edgardo Martucci, el 7, time for dancing, con apreciables ventajas sobre el 8, el chengue y cruzaron el disco. Música Más abierta carga del 3 desde el fondo del 5, haciendo el número 1, pocos metros por el disco, se va a imponer el 8, Pascaboda, con apreciables ventajas sobre el número 7, Zafiray, cruzaron el disco. Música Música Abierta carga el 12, Kevira, 50 metros por el disco, se impone la defensora del Estud, Sara de Guardia, el 11, Kazarma, clara la ventaja sobre el número 12, Kevira, a la tercera ubicación el 14, Charles Kous, cuarta el 9, Polak Aguer, y cruzaron el disco. Música Música Último 100 metros de carrera, el 15, Dom Eloy, con amplia ventaja sobre el 7, un día, Candy, pocos metros por el disco, el pupilo de Martín Carrido, el 15, Dom Eloy, amplia ventaja sobre el 7, un día, Candy, y cruzaron el disco. Música Incripción lunes 22 de agosto, hasta las 12 horas, para el día sábado 27, Clásico La Misión, Grupo 2 en la escala internacional, Lleguas de 4 años y más edad sobre 2.000 metros, bolsa de premios 3.720.000 pesos, a la primera 1.860.000 pesos, y para el clásico Bilmar Sanguinetti, non-grade, potrillos 1.400 metros en diagonal, bolsa de premios 2.000.000 pesos, al primero 1.000.000 pesos, y para el miércoles 31, Handicap engrillado, todo caballo de 4 años y más edad sobre 2.000 metros, bolsa de premios 1.501.100 pesos, al primero 883.000 pesos, Ford Fights y compromisos de montas, martes 23 de agosto, hasta las 12 horas. Música 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 Faltan 250 metros, el 2, creen de casi, pequeña ventaja sobre el 9, Salsa Dance, insiste abierta el 5, la escritora, pocos metros para el disco, pasa de largo, la pupila de Martín Canezana, el 5, la escritora, con amplia ventaja, sobre el 2, creen de casi, y cruzaron el disco. Música Música Para el número 4, Sir Jet, último 100 metros de carrera, afianzado en la delantera, el 7, un capricho, con clara ventaja sobre el 5, Fran Scat, y cruzaron el disco. 150 metros para el disco, arriba del átigo, Alex Tumas enseña el camino de descuenta, trae el 5, poco metros para el disco, sin por Alex Tumas, el 2, medio cuerpo de ventaja sobre el 5, Che Mariscal, y cruzaron el disco. Arriba el átigo, el 9, pequeña ventaja sobre el 11, y se lanza rápidamente por el centro de la pista, el 7, y por dentro viene atropellando el número 5, último 50 metros para el disco, en el último salto, las viene a liquidar el 7, Usaina, a la favorita, el 9, Queen Naima, y cruzaron el disco. Varios cuerpos de ventaja, pocos metros para el disco, se va a imponer el número 10, Agnóstico, con amplia ventaja sobre el número 5, Gran Pedro, y cruzaron el disco. Se gira ventaja sobre el número 13, Cárpata, la tercera ubicación para el número 12, pocos metros para el disco, se impone el 6, Marlene Stripes, cuerpo y medio de ventaja, ahora dos cuerpos sobre el 13, Cárpata, y cruzaron el disco. Cárpata, la tercera ubicación para el disco.